Para Roe y Piedad, para Pachacán y para la familia, radica por allá en Denver, Colorado, departamento de sus hermanas y sobrinos. Te llamo las cámaras de Adrián, saludos para complacer a Fernando, para Torubiertes, y también para María Paz, que es de parte de Genaro Rodríguez y por el departamento de toda su familia. Te damos un saludo acá de este lado delante. Ándale pues, compañero, por ahí tenemos esa atención cámaras, dice, quiero mandar un saludo a mis abuelitos, Benita, Gutiérrez, Calixtro, Rodríguez, que radica por allá en Mississippi, espero que estén bien. Ándale pues, por ahí se van un saludo del departamento de José Francisco y Marichuy, por este bonito tema que viene a condenación, dice, y suena así. Llegando a mi tierra me fui a tomar vino, pero hubo una cantina que estaba en la entrada. En esa cantina estaba una banda, tocaba lo del corrido de cruz y de estrada. No hubo una persona que dijera nada, porque a cruz y de estrada todo lo aprendían. Yo quise salirme y no me he desplazado, cuando en ese instante se abrió la persiana. Muy discretamente a cruz le dijeron, un amigo extraño fuerte y preguntaba. Y me das la cuenta de con cruz y estrada. Aquí haremos el gran ohm de San Fernando. ¡AblMa горgo espinoza! El Kauffman, el paño de San Fernando del Аgupación clave, tenemos el retao der Raрьma Espinoza. Viene el retao de Guadalupe Ruiz, está en vagando al granايero de Gu registering. Notaron que en el primer intento no se fue a trabajar, esperando que llegue a este segundo intento, se puede aceptar, el segundo intento está esperando a dónde va a quedar la escuela, para salir a aguantar todo lo que ofrezca, lo que ofrezca esta edad. Para conocer a Cristina Rodríguez, la canción dice Rodríguez por allá, en Tempo y Colorado, por ahí estamos en segundo también. Vamos a continuar con otro tema. Vean los Estados Unidos viendo aquí a su familia, contentos y felices todos, en estas fiestas mexicanas que nomás se hacen aquí. Sí señor, avanzamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!